Con estos calores se nota que el verano viene con todo y es muy importante mantenerse fresco. Y algo que ayuda es la tela. Sobre todo debes fijarte que sean ligeras, transpirables y que absorban humedad. Aquí te van algunas opciones. Este tipo de telas te sirve para la ropa y también para las sábanas, porque no hay como dormir fresco. Uno, la tela más popular es el algodón. Es suave, ligera y transpirable. Absorbe la humedad y permite que el aire circule, manteniéndote fresco y seco. Dos, el lino. Es una tela transpirable, ligera, ideal para climas cálidos. Tiene una capacidad muy rápida de secado, pero lo malo es que se arruga rápidamente. Tres, el rayón. Esta es una fibra sintética similar al algodón que se siente fresca al contacto con la piel. Eso sí, ten cuidado a lavarlo porque podría encogerse. Cuatro, la gaza. Se utiliza en blusas, vestidos, faldas y es una excelente opción para mantenerte fresca, sobre todo porque circula el aire. Y cinco, hay una tela llamada chambray que es similar a la mezclilla, pero más delgadita. Esta podría ser muy cómoda para el verano. Así que ya lo sabes, estas son cinco telas que puedes utilizar en el verano para sentirte cómoda. Yo soy Maggie Hegi. ¡Adiós!